¡Hola chicos, ingenieros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Breath Itch. Vamos a continuar, ¿vale? Y quiero fabricar los explosivos para entrar al módulo biológico, ¿vale? Porque entre otras muchas cosas, el traje espacial de ingeniero, supongo que se referirán al que me queda, ¿verdad? Que es el de ingeniero eléctrico, pero no lo quiero hacer todavía, pero igual lo encontramos en alguna zona. Encuentro la forma de lanzar la mayonesa, tengo que hacerme el escáner de suelo, ¿vale? ¿Qué es esta cosa? ¿Dónde está? Creo que es esto, el analizador de suelos. Batería, pieza electrónica, dos imán y dos plásticos. Pieza electrónica, dos imán... Dos baterías, dos piezas electrónicas, dos imán, dos piezas baterías... un momento, dos plásticos, ¿era? ¿Eso sí? ¿O una sola batería? Creo que es una sola batería. Vale, analizador de suelos. Nos hace falta esto, ¿eh? Ok. Una herramienta propia de un verdadero jardinero que puede analizar la estructura, la densidad y la pureza de la tierra. Lo utilizan los saqueadores de tumbas, los cirujanos y el ejército. Porque puede analizar... Cualquier cosa si se le ajusta correctamente. Ok. Vale, guardamos esto por aquí. Ya tengo esto, correcto. Ahora quiero hacerme un explosivo para poder abrirnos paso en el módulo biológico. ¿Dónde era, gente? Objetos, ¿verdad? Aquí, explosivos. Una batería, un cable, dos latas de carne. A ver si tengo... ¿Me faltan latas de carne, posiblemente? Sí, creo que me van a faltar latas de carne, tío. Me van a faltar las latas de carne. Batería, el cable lo tengo. Me falta una lata y una pieza electrónica. Lata, pieza electrónica. Lata, pieza electrónica. Vale, me falta una lata. Vamos a por ella. Hacemos los explosivos para poder entrar allí, ¿no? Al módulo biológico. Buenos días. Aquí. Buenos días. Vámonos. Por cierto, si eres nuevo en el canal, ¿vale? Con este boom que ha pegado el canal, esta ola que nos ha atravesado desde la semana pasada. Me gustaría saberlo, ¿vale? Si te gusta la serie, déjame un comentario. Si eres nuevo viéndola. Cualquier cosilla, ¿vale? Breastage es de una de las series menos vistas del canal. Pero le tengo un cariño especial. A mí me gusta bastante, ¿vale? Así que... Si puedo saber, si estás aquí nuevo, me gustaría saberlo, la verdad. Sería bonito. Hay que buscar una latita. Ay, y puedo craftearla allí. Es verdad, no hace falta volver. Crea y equipa el traje espacial de Cedro. Eso no sé cómo se hace, tío. Eso estaba en el módulo de militar, ¿vale? Ahí conseguimos la misión del traje de Cedro. Pero no tengo ni idea... La verdad... De cómo se consigue eso. El traje de Cedro. Porque allí no me dejaba hacer nada. O sea, donde desbloqueamos esa misión... No me dejaba hacer nada. Ni investigarlo, ni pillarlo, nada. Así que no tengo ni idea. Vale, por aquí tiene que haber alguna lata de carne, ¿eh? Por aquí tiene que haber alguna lata de carne. Aquí está. Correcto. Vale, tengo que ir a por un transportador. Que está... Este. Para que le acción el explosivo y entramos. El traje militar... ¿Cómo era? No, traje de ingeniero, no sé qué. Es para esto, ¿vale? Para esas bobinas eléctricas. Quizá en una haya algo que investigar. Muy rápido, coño. Equipamiento, objetos... ¡Explosivos! Si has estallado una lata de carne, podrías perder una parte importante del cuerpo. Si has estallado ocho latas, podrías dar inicio a otra guerra. Es por eso que aquí solo hay seis. La seguridad es lo principal. Extraer qué? Extraer qué? Revestimiento... Ah, los revestimientos, vale. Vale, así ya completamos esta zona, ¿eh? Supongo que aquí disminuiremos un poco la radiación, seguro. Uno de seis todavía, ¿eh? Qué largo es el juego, tío. Pero he visto que se puede rushear en seis horas. Literal, ¿eh? La gente que se lo pasa... O sea, la gente que rushea, hace speedrun y tal, se lo pasan en cinco o seis horas. Yo llevaré veinte ya. ¿Era aquí? Sí, mecanismo de cerradura. Hostia, no me digas que hay que poner una en cada cerradura. No me digas eso. No me digas que hay que poner una en cada cerradura. No te puedo creer. Oh, te creo. Hay que poner una en cada cerradura. No puede ser. ¿Y cuántas hay? Una. Hay cuatro en total. Por aquí no hay, ¿no? Oh. Perdón. No sé, necesito mínimo seis latas de carne ahora. No te creo, tío. Necesito, entonces, tres baterías, tres cables, seis latas y tres piezas. Vale, a ver si puedo conseguir las latas. Suelta eso. Aquí lo que hay es carne, carne, carne. Bueno, pero mira, ahí... Una piezita electrónica. ¿Aquí hay algo? ¿Para investigar? No, ¿verdad? ¿Mi moto? Vamos a coger oxígeno. Un invernadero, ¿puedo desarrollarlo? ¿Para mi... para mi nave? Ahora vuelvo. De las seis latas. Seis latas. Tres baterías, tres cables y tres piezas electrónicas. Ya... Ya decía yo, tío, que era muy fácil, ¿no? Con un solo explosivo me sonaba como muy fácil. Aquí no hay nada. A ver, oxígeno. Let's go. Pues sí. Necesito bastante de esto, eh. ¿Y las baterías cómo se hacían? ¿Eran con alcali? Vale, alcali y metal. No, pero si ahí no hay latas de carne. Si no quedan latas de carne, ¿qué hago? ¿Dónde las consigo? Si por un casual ya no hay más latas. Filete. Carne, carne. Filete. Aquí hay una lata. Vale, una. Maravilloso. Carne. Carne, 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 carne. Una vaca. Vale, lata. Perfecto. Carne. Carne, carne. Lata. Uf, un montón de latas aquí. ¿Cuántas tengo? Esto es estiércol. Lata. Voy a coger todas las que pueda. Por si me hace falta más explosivo más adelante. Vale, fantástico. Lata, lata. Lata, lata. Esto es resina. Me viene bien. Ah, pero no tengo agarrador. Bueno. Gracias. Ok. Uh, ¿y este módulo? Vehículos prohibidos. Anda, mira. Aquí no he entrado nunca. El invernadero. Batido de hámster. No te creo. Un cóctel rico en proteínas creado a partir de un ingrediente natural. Puedes beberlo en una emergencia, pero es mejor no hacerlo. La diarrea es peligrosa en el espacio. Batido de hámster. Míralo, aquí está el hámster. Míralo, pobrecito. Y cuando lo examinas... Qué asco. ¿Te imaginas batir una rata, tío? Tata de carne. ¿Aquí no hay nada que explorar o qué? No tiene pinta, ¿no? Ahí no está haciendo oxígeno aquí, tío. Y yo yendo al otro lado. Tata de carne. El estiérgol no me interesa. Parecen ser semillas de patatas, pero no podemos decir a ciencia cierta qué crecerá si se las planta. O, de hecho, si brotarán. Lo más seguro es que las plantas que broten podrán comerse antes de que las mismas plantas se coman al jardinero. Vale, mira, hay un montón de latas, tío. Ahí se sale por el otro lado, ¿no? Vale. ¿Una se haciendo oxígeno? No está mal, la verdad. Vale, pues tengo las latas. Tengo que buscar ahora volver a casa, tío. Fíjate, tengo yo todas las piezas y todas las cosas. Las baterías y demás. Hacer tres explosivos. Bueno. Ya tenemos objetivo del día de hoy, ¿no? Objetivo del día de hoy, módulo biológico. Hay que ir paso a paso, tío. Como te pongas a hacer todo a la vez, te da un derrame cerebral. ¿Y esta nave aquí? Yo en esta no he entrado, creo. ¿Igual está el último volante aquí? Ah, yo aquí. Ay, yo aquí no había entrado nunca. Dime que está el último volante aquí, por favor. Eh, aquí no había entrado nunca. ¡Uma! Es que estaba metida aquí como entre dos piedras. Esta nunca la había encontrado. Vale. Máquina expendedora de gaseosa. Agua, agua, agua. Comida. Un chatarrero, me da igual. No está el volante, chicos. Se le queda un cubo enorme de hielo encima, tío. Vale. Esto aquí. Esto aquí. A tomar otro de agua. Bastante oxígeno, por si nos hace falta. Ay, mira qué guay, tío. Eso es el revestimiento. Pues mira, este nunca lo había encontrado. Pero me sigue faltando un volante, eh. De una de las máquinas que... Transbordadores como ese. De transbordadores como ese... Suelen estar los volantes. Y me falta uno. La máquina expendedora de gaseosa será de decoración o puedo beberme... Ah, igual puedo sacar las latas. No, porque las latas son de carne. No me las va a dar una máquina expendedora de gaseosa, ¿no? Vas a poder crear el vehículo nuevo, tío. El grande. O darle más potencia a este. Dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí. Oh, oh. ¿Me habría dejado algo aquí dentro? ¿Qué se me haya dejado algo ahí dentro? Nunca lo sabremos, la verdad. Ok. Tengo un montón de latas. Vale, ¿qué necesitamos? Necesitamos piezas electrónicas. Aquí estamos. Tres baterías. Tres cables y tres piezas. Tres baterías. Tres cables. Vale, tres cables. Tres piezas. Me faltan tres baterías. Aquí hay una. Tengo que ir a por metal, ¿no? Para fabricar las otras dos. Aquí no hay metal, ¿no? Ah, sí, mira. Vale, pues pueden ser las baterías. Perfecto. Y ya estaría, ¿no? Yo tengo todos los explosivos con esto. Ahí está. Uno. Dos y tres. Bien, estoy contento. Progresamos, chicos. Progresamos. Progresamos. Y volvemos. Me tuve que haber hecho esto. Vale, esa nave, esa... Ese módulo me lo tuve que haber hecho aquí fuera, tío. No hay dentro. Vale, seguramente me ponga a jugar fuera de cámara. Como digo, es que siempre voy a hacer y nunca hago. Porque no tengo tiempo. Pero hoy es sábado. Y posiblemente pueda tomarme un ratillo para crearme un módulo nuevo aquí fuera. Tenerlo más cerca de todo, ¿sabes? Es que tenerlo ahí metido no es útil. Tengo que tenerlo aquí fuera, tío. Quieto, un momento. Vamos a romper esto. Vale, un poquito de metal. Perdón. Vale. Vamos a llenar el oxígeno y rompemos los... Los cierres. Quiero ver qué hay, tío, en el módulo biológico. ¿Qué puedo encontrar ahí? Aquí ya he entrado, ¿no? No sé qué es exactamente eso, pero... Déjalo ahí. Avanzó bastante lento en la serie, ¿eh? Es que los objetivos no son fáciles de conseguir. O sea, de verdad, ¿eh? No es fácil avanzar en la serie. Molaría mucho que tuviera cooperativo. Si tuviera cooperativo este juego... Mira, hay que ir ahí abajo también. Me gustaría ir ahí abajo. Vale. Recomperé el oxígeno. Un batido de hamster, tío. Qué asco, ¿no? Vale, listo. A ver qué va a pasar cuando ponga todos los explosivos. Es grande, ¿eh? El módulo este. Espero no dejarme nada, tío. Espero no dejarme otra serradura. ¿Cuál fue la que...? Vale. Ya está, ¿no? Palanca de descarga de emergencia. Ah, vale. Encontrar la esclusa de aire. ¿Dónde va? Ah. Vale, puedo salir por aquí también. ¿Alguien tiene intenciones? ¿Cómo? De cuarto oscuro. No hay nada más por aquí. Mente el refinado, que siempre es útil. Me hace falta el traje, tío. ¿Me hará falta el traje? Para poder operar aquí. Bueno, pero no parece que pueda ser nada ahí dentro, ¿no? O sea, con ello. Arriba no hay nada, creo. Vale. ¿Qué currao está esto, tío? Por favor, que no me haga falta el traje ese de ingeniero. Tío, ¿qué no puedo pasar? Ahora. ¿Dónde estoy? Ahí, por fin. Tecnología de este nivel. Por favor, entonces dime que hay algo bueno aquí dentro. Algo lo destruyó desde dentro. Combustible. Primeros auxilios. ¿Tú quién eres? Robot de limpieza. Vale, voy despacito. Informe financiero. Probablemente el laboratorio tenía muy buenos anunciantes. Aunque es difícil comprender este informe sin detalles específicos. Donaciones no anónimas. 20.000. Pero 20.000, ¿qué? Ganancias al crucero por los pasajes vendidos. Plano de módulo de transporte grande. ADN de gallinas mutantes. Información acerca de un experimento biológico de clase A. Muestra que las vacas y las gallinas tienen genes. Y que evidentemente alguien sabe muy poco sobre biología y genética. Está guapo esto, ¿eh? Informe de la doctora Ripley. Esta no es la de Alien. La nota conceptual de Ripley en la que habla sobre el éxito en la creación de un huevo tipo de vacas sintéticas resistentes a las enfermedades. La radiación, los efectos físicos, las temperaturas ultra bajas y otros factores nocivos que impiden la cría de animales en planetas en condiciones severas. Especímenes del mismo grupo de control se regeneraron con rapidez incluso cuando les cortaron la cabeza. El color verde perfectamente calma el sistema nervioso. Relaja la tensión y normaliza la presión de la sangre. No en todos los casos, pero... Ya me estoy puliendo todo el escáner. Es el refrigerante en las cápsulas. ¿Es de aquí? Demasiada comida, peña. Hubo mucho espacio. Cintas aisladoras. Creo que hagan falta, pero... Vale, ¿y dónde vine? Vine por allí, ¿no? Es esto de basura rojo. ¿Ahora enemigos aquí? Como decía que algo lo reventó desde dentro. A ver, ¿qué hago? Uh, un volante. ¿Te imaginas que puedo analizarlo y lo termino, el volante? ¿Consola? No. Presionar el botón azul. ¿Qué he hecho? Habíamos soldado a un montón de especímenes, tío, mutantes. ¿Verde o rojo? ¿Ha dicho que puse el verde? Si puso el rojo. Un rebelde. Un rebelde. Los logros daban cosas, ¿no? ¿Cuál es el del rebelde? Todo el mundo cree que eres un rebelde. Es una bonificación interesante, ¿no? Demite ingresar en los objetos militares secretos altamente protegidos. Cualquier serrora que tenga un escape de retina se puede abrir fácilmente y no se puede ver nada. ¿Podrás acceder a la descripción cuando desbloquees el logro? Ah. ¿Saber que has tomado la decisión correcta? Vale. Hay que ponerse a mirar los... Los logros. Pecera. Paquetes de nutricionales y comida tengo un montón, ¿eh? Innecesariamente. ¿Y ya está? ¿He terminado aquí? ¿Qué? Este no es problema de todo, ¿no? Sí. Tanque con solución. Ah, esto disminuye la radiación, ¿no? Dos de seis. Paquetes de nutricionales... Aquí terminé ya, ¿no? Ahí no había nada. Pues ya estaría, hemos terminado aquí. Joder, qué rápido voy. Ah, pues ya estaría, ¿no? ¿Cómo se ha desplegado todo esto? Qué poco. Vale, ahora quiero ir allí. ¿Cuánto llevamos? Veintinueve minutos. Un poquito más. Vamos a ver qué hay allí. ¿Ahora algún transbordador por aquí? Tengo un montón de... Vale, tengo una lata de combustible. Tengo un montón de... De estos de oxígeno. Estoy mirando a ver si hay algún módulo de estos de... Transbordador. Quiero ver qué hay allí, tío. Tengo mucha curiosidad. No sé qué hay allí, la verdad. ¿Qué habrá aquí? Estoy súper lejos, ¿eh? Ahora mismo. Estoy lejitos, lejitos. Tengo que ir para allá, tío. Dios, mira la radiación como sube. Me sube muchísimo la radiación, ¿eh? Esto es metal. Sí, esto es metal. Creo que ahí no puedo ir, ¿eh? La radiación es demasiado alta. No, ahí no puedo ir. Ni de coña. La radiación, ¿eh? Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me muero, me muero, me muero. No puedo ir ahí, tío. Tengo que reducir la... Bueno, examina Normandía. Y me han quitado lo de la radiación. Me han quitado lo de la radiación. Como si ya lo hubiese hecho, ¿sabes? Será un bug. Bueno, pues vamos en línea recta. Algún transbordador para allá. Igual eso es el final. Y me he colado. No hay ningún transbordador por aquí, tío. No tiene pinta, ¿no? Ahí hay algo rojo, mira allí. ¿Lo veis? En la punta de la flecha. Hay algo rojo ahí. Y aquí hay como una entrada. Exploremos. Igual hay algo aquí dentro, ¿eh? ¿Es un transbordador? ¿Es una entrada? Resina. Creo que no se puede entrar. Una ponesa cerrada. Qué pena. Yo quería entrar. ¿Eh? ¿Dónde está el punto rojo ese que veíamos? Ah, no me acuerdo. ¿Y allí qué hay? Ah, allí. Vamos para allá, a ver. Hay otra puerta ahí. Joder, vaya distancias, tío. Necesito el otro vehículo. Esto no es la bola de mayonesa, que hay que tirar. Ah, pero esto puede analizarlo ya, ¿no? Voy a intentar... Analizar. No es interesante. Ah, aquí ya viene una vez. Vamos a ver, analizar las pelotas estas. No me interesa un poco. Me intriga, no sé. Que hay otra. Se detectaron sólidos. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere con eso? Anda. Anda. Anda, coño. Aquí no había conseguido entrar. Vaya por dios. Creo. Aquí había conseguido entrar. Ya he aprendido este plan, no sé. Vale, esto tiene pinta de interesantillo. Así que lo vamos a dejar aquí, ¿vale, chicos? Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Chaito. Por favor. Chaito. Gracias.